Para las personas que aún no me conocéis, mi nombre es Parvati y me dedico en cuerpo y alma a los animales, tanto como terapeuta holística como formadora en distintas técnicas naturales. Mi labor es acompañar y asistir a las familias interespecie en el camino a la salud y el bienestar. Y para ello, trabajo con técnicas como el masaje terapéutico, emocional o de drenaje linfático, terapia cráneo-sacral, flores de bach, reiki, comunicación telepática, aromaterapia, zoofarmacognosis, aromaterapia, armonización de chakras y liberación emocional de FT-Tapping. Además, imparto cursos para que vosotras podáis aprender estas técnicas, si así lo deseáis, tanto si sois profesionales del sector como personas responsables de animales. Algunas de estas formaciones son la comunicación animal, el acompañamiento de los procesos de muerte y duelo, el reiki y delfines de Atlantis y también imparto un exclusivo máster de terapias holísticas donde podrás aprender siete técnicas diferentes de sanación natural. Si deseas más información o tienes cualquier duda, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico o teléfono que aparece en la parte inferior de la pantalla. ¡Ay! Y una cosa, si amas a los animales, difunde esta información que te ofrezco. Gracias. ¡Gracias!